Hay más esperanza para un necio que para la persona que habla sin pensar. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación, chicos, de sexto grado, vamos a explicar el siguiente numeral que tiene que ver con problemas de aplicación y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita. Ahora, en el numeral 3 dice, Juan compró 4 libras de carne y pagó 12 dólares. Bueno, aquí según lo que tenemos en la tabla nos habla de número de libras y pago en total, pero nos está dando una letra G mi asistente. ¿Qué te parece si corregimos? Vamos a tacharlo y estaríamos hablando de dólares. Vamos a ver. Estaríamos hablando de dólares. Ahí lo tenemos. Ahora, repito, Juan compró 4 libras de carne y pagó 12 dólares. Y Miguel compró carne en el mismo lugar, que no sabemos cuánto compró este chico, pero lo que sí sabemos es que pagó 36 dólares. Ahora, quieren que completemos lo que es esta tablita. Ahora, nosotros aprendimos de que para que dos cantidades sean directamente proporcional, si una cantidad lo multiplicamos por 2, por 3, por 4, también la otra cantidad tenemos que multiplicarlo por 2, por 3, por 4. Ah, o sea, de que si nosotros observamos acá, ¿por cuánto tenemos que multiplicar el 12 para que me dé 36? Ah, tenemos que multiplicarlo por 3. Porque 12 por 3 es 36. Y así como se lo multiplicamos acá, también tenemos que multiplicarlo acá, mi asistente. No hay que perder de vista eso. Ah, entonces decimos 4 por 3 es 12. ¿Y qué significa eso? Eso significa que podemos decir nosotros, entonces, de que el valor de este cuadrito va a ser igual a qué? Ahí lo tenemos a 12. Y si nos dice, ¿cuántas libras compró Miguel? Bueno, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, compró 12 libras. Y de esta forma, pues nosotros estaríamos explicando lo que es esta temática. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!